aquí de la flamera les mandamos saludos mira ven la playita aquí ven relajado un de las cuales para presentar un lugar que es una parrillera pero venden inflables, venden bastantes cositas y son las 8 de la mañana y hay bastantes personas esto se está llenando cada vez más por esos lugares así que están como como hechos de manera personal, no cobran simplemente estacionas ahí tu carro y listo, en el lugar que haya disponible y disfrutas ahí con tu familia bueno, playa de las palmeras porque tiene palmeras en su orilla entonces bueno bastante chévere y aquí en playa de las palmeras estas lanchas te dan un paseito por un dólar entonces está bien chévere playa palmera se le dice palmera porque tiene bastante palmera en su orilla y bueno es una playa concurrida por los maracuchos que era en nuestro lado así que lo visitamos o lo visitan con frecuencia y este bueno aquí hay de todo aquí hay negocios de comida de bebida de inflables etc y bueno es totalmente gratis obviamente tu llegas estacionas tu carro donde puedas y bueno puedes disfrutar de esta playa esta playa ya no se encuentra en Maracaibo está en el municipio vecino este el municipio Mara y bueno esto es un poco de lo que es playa de las palmeras en el municipio Mara muy cerca de Maracaibo aquí en Venezuela les voy a dar algunos otros datos de lo que es el lago de Maracaibo y por qué es tan significativo para nosotros los maracuchos aparte de que se originó el nombre de Venezuela en este lago también es el lago más grande de toda Latinoamérica también es el lago o la zona donde están las reservas de petróleo más grandes del mundo si están aquí en Maracaibo en el todo el sur del lago entonces este datos de lo que es el lago de Maracaibo fíjense que bueno algo que tiene apertura al Maracaibo allá arriba les voy a dejar también una imagen de lo que es el Google Maps y como el lago conecta arriba al Maracaibo a ver y bastante gente en la playa me ha preguntado por el teléfono que se han querido tomar fotos del agua con el teléfono chévere se los he prestado me preguntan ¿cuánto tiempo dura en el agua? lo tengo desde las 8 de la mañana son casi las 12 cuánto tiempo dura bajo el agua no sé pero sí sí aguanta agua hasta ahora no se me ha dañado y lo he metido muchas veces al agua no sé cuántas veces pero muchas veces he intentado hacer fotos con la familia grabar algunos videitos también te voy a poner aquí en el video y bueno se aguanta agua bastante chévere yo lo había comprado otros dos teléfonos anteriormente que supuestamente aguantaban agua y yo para cerciorarme que aguanta agua primero lo voy probando poco a poco lo pongo en la mesa le pongo un vaso de agua los pruebo mojados y ninguno me había dado la confianza de que lo hay en el agua pero esto sí lo meto en el agua y no hay ningún problema es que me ha ido a mí con la plantilla a mí 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 Bueno, y en una playa, aquí es impelable una viagra. ¿A qué le llamamos viagra? Mango, adobito, cubito y vinagre, esto es especial. Y miren esta porción de quesillo, por un dólar o dos por 40 bolívares, baratísimo. Bueno, y aquí en la playa, en las palmeras, puedes conseguir de todo, comida, como 8 empanadas por un dólar, empanadas. Bueno, hay competencia entre calidad y precio, empanadas pequeños para el desayuno. También hay otras cosas. Ya en la mañana estaban abiertas negocios de parrillería, pagaban parrillas, vendían pescado, a partir de un dólar y medio. Venían pescado, el arroz. Nosotros trajimos comida lista desde la casa. Ya habíamos preparado todo y trajimos comida, pero sí hemos comprado algunas cositas. Estos inflables costaron 5 dólares para los niños. Estos habitan más económicos, son un poquito más caros. Pero bueno, si ven, cómo están las personas. En la playa es una playa familiar, la margen baja y los niños pueden divertir. Bastante chulo. 4 de la tarde, playa La Palmera. Bueno mi gente, desde playa La Palmera nos despedimos de este video. Super, super, super bien. Poder disfrutar de Semana Santa, una tardecita en la playa. Hoy en Maracaibo no salió el sol. En estos dos municipios, Maracaibo y Mara están nubladitos. Así que bueno, podemos disfrutar de la playa. Nos vemos. Suscríbanse. Chau chau.